Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, vicepresidenta, por acompañarnos y a parte del equipo también de la Consejería de Empleo. Gracias a todos los ponentes, a los moderadores que hoy han participado en esta jornada y muy especialmente a tantas y tantas personas que hoy nos acompañan. Yo creo que hoy es un día importante porque esta jornada ha puesto el acento en las personas más vulnerables. Yo creo que hayamos estado más de dos horas hoy aquí en Castilla y León, en Valladolid, hablando de las personas más vulnerables, es porque realmente existe una sensibilidad por parte de los castellanos y leoneses y una sensibilidad también por parte del Gobierno regional. Por lo tanto, mi agradecimiento también la implicación en estas jornadas por todas las personas que han participado, pero también no solo por estar hoy aquí en la jornada, sino porque muchas de las personas que han participado hoy en la jornada, sin ninguna duda, nos han ayudado a elaborar el propio plan que hoy se presenta y que tengo el gusto de presentarles. Pero que además, muchos de los que hoy estamos aquí, además de participar en la elaboración del documento, estoy convencida que lo vamos a enriquecer, que además lo vamos a desarrollar de manera conjunta y que lo vamos a aplicar también de manera conjunta. Yo creo que está claro que tenemos todos hoy un objetivo común, que es construir una sociedad sin diferencias, que integren a todas las personas, que se sientan todas las personas iguales, que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que esas diferencias que existen sean respetadas y que sin ninguna duda sus necesidades básicas sean cubiertas. Y yo creo que por eso es importante hoy afrontar y seguir afrontando con valentía la pobreza y la exclusión social, de una forma eficaz, de una manera integrada, integrando los recursos, integrando los servicios, ofreciendo soluciones proactivas a las personas y muy especialmente facilitando la inclusión laboral a las personas más vulnerables. Sin ninguna duda, y yo creo que todos comparten conmigo, que la Junta de Castilla y León tiene un compromiso siempre y una especial sensibilidad con las personas más vulnerables. Yo creo que se ha demostrado no solo hoy, sino si miramos hacia atrás y además con la puesta en marcha de la propia red de protección a las personas y a las familias que aquí hoy hemos mencionado y también se ha hablado de ella. Una red que además se creó en momentos muy complicados y que Daniel de EAPN, el presidente de EAPN, hacía alusión a ella y a alguien más de los que han intervenido. Yo creo que es una red importante porque ha ofrecido y sigue ofreciendo respuestas a las personas más vulnerables. Y además solamente el balance de las actuaciones desde que se puso en marcha, sin ninguna duda, yo creo que es muy destacable. Una red que contó con la participación del diálogo social de las entidades del tercer sector, que atiende al año a 150.000 personas. Una red que tiene 23 programas con 300 agentes y colaboradores. Sin ninguna duda, unos datos que nos animan a seguir trabajando y a seguir fortaleciendo esta red de protección a las personas y a las familias. Una red que desde que se ha puesto en marcha en el año 2014, su presupuesto ha crecido un 30%, 40 millones de euros más. Hoy ya estamos hablando de 100, para el presupuesto del 2016, de 180 millones de euros, que atiende también a 41.000 personas más que desde el inicio. Sin ninguna duda, una red que también, y yo creo que es importante, permite que a las familias, a las personas, lleguen los productos de primera necesidad. A través del servicio de distribución de alimentos, que atiende al año a una media de 25.000 personas. Y que desde la puesta en marcha del servicio urgente de atención para recibir alimentos de manera urgente, hemos recibido 5.000 llamadas. O también, las ayudas de emergencia social, que benefician a casi 27.000 personas al año. De ellas, 7.000 benefician de ayudas, se benefician de ayudas para paliar la pobreza energética. Y la red cubre, algo tan importante y además de una manera especial, las necesidades básicas de los menores de edad. Hace unos días celebrábamos el pleno del Procurador del Común en León. Y el Procurador del Común hacía alusión a la protección que desde Castilla y León se da y a la atención que se da para cubrir las necesidades de los menores a través de la red Centinela. Y también una red que garantiza unos ingresos mínimos a las familias y a las personas a través de la renta garantizada de ciudadanía. Una renta garantizada de ciudadanía que ha venido acompañada de un esfuerzo presupuestario importante. Hasta ahora, en el presupuesto del 2016, contempla 69 millones de euros. En sus inicios de la renta, en el año 2011, se destinaban 27 millones de euros. Supone un esfuerzo presupuestario en momentos económicos muy difíciles del 155% del incremento del presupuesto del 2011 al 2016. Pero la red también protege a las personas al derecho a mantener su vivienda y a través del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio. Que nos ha permitido atender a 4.372 familias. Que además, un programa con una tasa de efectividad del 86%. Pero lo más importante es que de esas 4.372 familias que acudieron a este programa, ninguna de ellas tuvo un desalojo forzoso de su vivienda. Pero sí que es verdad que con estos datos de la red, que son unos datos positivos, objetivamente positivos y buenos, yo creo que está cumpliendo con sus objetivos. Sin ninguna duda, las circunstancias, y hoy se ha dicho aquí, nos exigen que debemos de seguir trabajando, que debemos de seguir avanzando. Que no nos podemos quedar, ni nos podemos quedar parados ni estancados. Y por eso, yo creo que debemos de seguir ampliando su cobertura. Y lo hemos hecho también de la mano del diálogo social, que yo agradezco hoy también su presencia. Y que sin ninguna duda, a través de los acuerdos del diálogo social, que la vicepresidenta, como coordinadora del diálogo social, sin ninguna duda, permitió que el día 27 de enero se firmara un gran acuerdo. Pero un gran acuerdo también en materia de renta garantizada de ciudadanía, pensando en las personas más vulnerables. Que además, un acuerdo que ha permitido también que hayamos propiciado un decreto ley, que hayamos aprobado recientemente un decreto ley para reforzar la red de protección a las familias y a las personas afectadas por la crisis. Que nos ha permitido, fruto también del diálogo social, flexibilizar, ampliar y compatibilizar las principales prestaciones, como la renta garantizada de ciudadanía o las ayudas de emergencia. Y que nos ha permitido y nos va a permitir llegar a más de 8.000 personas de nuevo. Y un decreto ley que llevaremos al próximo pleno de las Cortes. Y sin ninguna duda también, con todo este avance y hemos reforzado con estas nuevas modificaciones y flexibilizaciones de la renta garantizada de ciudadanía y de otras prestaciones, la red de protección. Pero si algo es importante también, y yo creo que hoy se ha mencionado esta mañana también, es que en una situación económica en la que ya está experimentando una ligera mejoría, sin ninguna duda no podemos dejar absolutamente a nadie atrás. Nadie puede quedar fuera de la recuperación y es por ello que el reto es el empleo, tiene que ser el reto como hoy ha surgido en las dos mesas de esta jornada. Y a ese reto que es el empleo y sobre todo pensando en las personas más vulnerables, surge el plan autonómico de inserción sociolaboral. Lo ha dicho el presidente Herrera, esta legislatura es la legislatura del empleo y además en todos los ámbitos, porque la red, como he dicho, atiende todas las necesidades, atiende las necesidades de las personas. Pero también tiene que tener como objetivo especial procurar la salida de las personas de la red de protección social. Y para ello, sin ninguna duda, la herramienta fundamental es el empleo. Un empleo desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, un empleo también desde el punto de vista de la equidad social. Y el objetivo último tiene que salir, que es romper el bucle de la exclusión social. Ese es el objetivo del plan. Por lo tanto, con este plan lo que hacemos es reforzar la acción protectora de las personas más vulnerables y también mejora su inclusión social y laboral con una atención integral, como aquí también se ha dicho, con un trabajo colaborativo en red sin excluir absolutamente a nadie, a las administraciones, a las entidades locales y tan importante la labor de las entidades del tercer sector aquí hoy también representadas. Y sin ninguna duda, con una visión común, la de apostar por las personas más necesitadas como una oportunidad de crecimiento y empleo, como también han apuntado empresarios hoy aquí. ¿Quién ha participado en esta elaboración? Y quiero desde luego destacar la participación de los miembros de EAPN, de Cruz Roja, de Cáritas, de CERMI, tan importante. Yo creo que ha sido una participación y una implicación muy intensa y que desde luego hemos recogido vuestras aportaciones porque siempre nos indicáis el camino que debemos de seguir. También la participación del diálogo social una vez más ha sido determinante e importante en este plan porque es un plan de consenso y un plan muy trabajado y participado. Que la semana próxima colgaremos en gobierno abierto y por lo tanto también recogerá el apoyo y también las sugerencias de la sociedad y de los ciudadanos. Un plan que va dirigido a las personas con discapacidad, a las personas en exclusión, a las personas en riesgo de estarlo, a los drogodependientes, inmigrantes, minorías étnicas, víctimas de violencia de género, jóvenes provenientes del sistema de protección y reforma. En definitiva, a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Un plan que va a beneficiar a 109.000 personas con acciones de formación, de orientación, contratación e inserción laboral. Agrupadas en 120 actuaciones que prometo no mencionar todas ni enumerar todas y que está dotado con 335 millones de euros. Tiene presupuesto también para este año 2016, 67,3 millones de euros. Quiero destacar cinco principales rasgos de este plan. En primer lugar, las actuaciones que contempla son personalizadas, es decir, la persona como eje, en base a sus preferencias, a sus capacidades y en base a los entornos en que vive cada persona. Sin ninguna duda, debemos dirigir todas las acciones en función de lo que necesita esa persona y vinculando, además, estrechamente las políticas sociales con las políticas de empleo. En este sentido, y también se ha mencionado aquí, la importancia de los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, que incluye actuaciones integradas en función de la persona, como es la formación en competencias básicas, competencias profesionales, acompañamiento y seguimiento de la inserción. Y además, también se potencia una figura que comentaba el presidente de CERMI, Fran, la figura del asistente personal. Una figura muy importante para las personas con discapacidad, porque es una figura flexible, versátil, pero sobre todo es una figura muy importante de cara a la inserción laboral. En segundo lugar, es un plan que tiene un carácter integral. Contempla todos los aspectos de la inserción laboral y en los diferentes ámbitos en que se desarrolla, desde una perspectiva global. Entre las actuaciones que incorpora están aquellas que fomentan la contratación de empresas privadas, hoy también se ha dicho aquí, en entidades sin ánimo de lucro, el empleo protegido, el autoempleo, la creación de empresas y el apoyo de la intermediación laboral. Es un plan participado y participativo, porque hemos contado y vamos a contar con las entidades del tercer sector, como aquí se ha dicho, y con las entidades locales para el desarrollo y para la aplicación. Pero también es importante la colaboración y la coordinación entre los agentes implicados, que desde luego lo que queremos es desarrollar entre la Junta de Castilla y León, las entidades locales, las entidades del tercer sector, un modelo unificado de intervención, con una metodología de planificación del caso y procedimientos además compartidos a lo largo de todas sus fases. En cuarto lugar, tenemos que dedicar también unas palabras a que este plan está muy sustentado en la innovación social. Un planteamiento además muy enfocado con las políticas de la Unión Europea. El plan recoge también las sinergias de un proyecto europeo que estamos liderando desde Castilla y León, que es el proyecto PAD, pero lo que va a permitir también el plan es que Castilla y León se convierta en un laboratorio de innovación social, en el campo de la inclusión social. Y como medidas más innovadoras quería destacar dos. En primer lugar, la figura del gestor de contexto, que yo creo que es muy importante, porque es una entidad sin ánimo de lucro, proveedora de servicios, con experiencia, y por lo tanto experta en prestar servicios de proximidad a las personas con discapacidad y o dependencia, y conocedora de las posibilidades del territorio en el que se encuentran, de las posibilidades económicas del territorio en el que están implantadas, para que puedan desarrollar líneas de negocio adaptadas a las capacidades de las personas con mayores dificultades de empleabilidad. Además, también se pondrán en marcha programas innovadores que permitan conectar las preferencias personales, las preferencias de las personas con las necesidades del mercado, para que prioricen nichos de empleo relacionados con producciones a pequeña escala, ligados a la propia identidad de la comunidad, respetuoso con el territorio y que aborde toda la cadena de valor. En quinto y último lugar, ponen en valor la integración social y laboral de las personas más vulnerables. El plan apuesta por un cambio en la percepción del gasto social como una carga, sino que debemos de valorar, y así lo sustenta el plan, como una inversión social, con un importante retorno social, con un importante también retorno económico. Y además, es que no es que lo diga yo, es que lo dicen informes que ponen de relieve la rentabilidad en términos económicos y de empleo del gasto social. De cada euro invertido en servicios sociales, 0,59 euros retornan a la sociedad. O que por cada euro invertido en los centros de empleos por las administraciones, retornan un mínimo de dos euros a la sociedad. O igualmente, en materia de empleo, se señala que por cada millón invertido en atenciones sociales, se pueden crear entre 25 y 30 empleos netos. Este plan, ya se ha dicho, y no voy a ser reiterativa, consta de cuatro ejes y de 120 actuaciones. Los dos primeros ejes se centran única y exclusivamente en la persona, en las personas más vulnerables, pero en la persona de manera individual. El primer eje se basa en mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables. Su objetivo es promover la inclusión social, pero también evitar cualquier forma de discriminación en el acceso al empleo, a través de acciones, todas ellas orientadas a mejorar la empleabilidad y al apoyo también de mercados laborales que son inclusivos. El segundo eje se centra en el acceso al empleo, mejoramos su empleabilidad en el primer eje, y el segundo eje es el acceso al empleo, facilitar el acceso, pero también el mantenimiento dentro del mercado laboral, con medidas, lógicamente, como la de facilitar el empleo a través de entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas, mediante subvenciones o contrataciones públicas, y también impulsar la contratación en el sector público. Los dos ejes restantes tienen un carácter instrumental. El tercer eje es en el que se habla del modelo, el nuevo modelo de innovación social avanzado, un modelo avanzado en intervención en materia de inclusión social. Un modelo que tiene dos estrategias. La primera es organizar los servicios en red. Hoy he hablado y hemos hablado de la importancia que tiene la coordinación y la importancia que tiene el trabajo en red. Y la segunda es la atención intensiva, el centro a la persona, proactiva y también preventiva a las personas en riesgo de exclusión. Y, por último, el cuarto eje avanza en el conocimiento de las ventajas sociales y económicas de la incorporación del mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Quiero destacar que estos son los cuatro ejes, pero también quiero adelantar que, con carácter ya inmediato, el próximo mes vamos a aprobar ya una de las medidas incorporadas en este plan, porque vamos a establecer y vamos a aprobar también en Consejo de Gobierno un nuevo acuerdo sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación pública. Y lo queremos hacer, como he dicho, en el próximo mes. Tenemos un acuerdo ya del año 2012, que además está y ha sido muy pedido y solicitado por otros puntos del Estado español, de otras comunidades autónomas, pero queremos otra vez, como diría José María, seguir innovando y seguir los primeros y tener un acuerdo muchísimo más amplio que el que ya tenemos. Y también puedo anunciar hoy que vamos a trabajar durante este año ya en iniciar los primeros trámites del proyecto de ley para perfeccionar la configuración y el funcionamiento de la red de protección a las personas y familias, que evidentemente contaremos con la aportación de todos, de las entidades del tercer sector y también del diálogo social y, como no, del conjunto de la sociedad. Voy concluyendo. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, representantes de las entidades, representantes de las entidades del tercer sector, de los ayuntamientos, corporaciones locales, de los agentes sociales. En definitiva, todos los que hoy nos encontramos aquí, que tanto nos apoyáis en nuestro trabajo, yo creo que hoy es evidente que sin solidaridad, sin equidad, no es posible avanzar, que nuestra mirada tiene que ir siempre hacia adelante, hacia el futuro, pero sin dejar de volver a mirar hacia atrás para no dejar a nadie en la cuneta ni a nadie en el camino. Yo creo que hoy es un síntoma también de fortaleza que esta sala esté llena. Creo que nos unen muchas cosas y que, sin ninguna duda, este plan, también lo digo, Ángel, no solo son cifras, sino también, fundamentalmente, se fija y pone el acento en las personas. Estoy convencida que será un instrumento útil, un instrumento eficaz y que, sin ninguna duda, esperamos que así sea, que su desarrollo conlleve una indudable rentabilidad social, porque así lo esperamos. Ya termino. Va a clausurar la jornada la vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Empleo, coordinadora de las políticas sociales y del diálogo social. Por lo tanto, muy importante su respaldo, su apoyo y su presencia. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.